Muy buenas tardes amigos que nos acompañan en una transmisión más de Boshazni Cadereyta, Boshazni TV en la entrevista con, esta tarde nos acompaña el señor Aurel Compa desde la presa Ezequiel Montes ahorita vamos a conocer un poquito de todo lo que es su trabajo dentro del ámbito de la música y pues también para que ahí vayan pidiéndonos sus canciones ahí en los comentarios estará complaciéndonos un poquito con toda esta música y bueno pues vamos a empezar a conocer un poquito de todo su trabajo de todo lo que ha hecho en su carrera como solista, como cantante y pues ahí pidan sus canciones para el final complacernos, ¿verdad? Sí, claro que sí Le agradecemos por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, por regalarnos un poquito de su tiempo Para mí es un honor y es un gusto para, con ustedes, este, la verdad muchas gracias por la invitación Este, pues bueno, ustedes dirán, tengo un poquito en el ámbito pero vamos a tratar de complacerlo Bueno pues empezamos con esta pequeña entrevista y pues ahí, después continuamos con otras cosas ¿Cuánto tiempo lleva en el ambiente musical? Pues ya llevamos, este, un año trabajando, este, desde diciembre del año pasado teníamos esa inquietud y ahí vamos, bendito sea Dios, ahí vamos, nos van conociendo un poco la gente estamos trabajando con sonido pentagrama de los hermanos Soto este, ellos son los que me dieron chance de iniciar como solista ¿En dónde inició su carrera? Pues así como iniciar, pues le digo, no, no hemos iniciado bien porque lo de la, lo de la pandemia lo teníamos pensado pero pues nada más había quedado en plática y pues en la casa siempre he sido como el, ¿cómo le dicen? El abendimiento de la fiesta, claro y pues sí, hasta eso, bendito sea Dios, nos ha ido, nos ha ido bien ¿Cómo se dio cuenta de su gusto por la música? Híjole, el gusto lo tengo desde hace, bueno, desde niño pues este, me acuerdo que con los amigos del barrio juntábamos los botes, las latas que encontrábamos por ahí y nos hacíamos nuestro escenario arriba de las piedras, arriba de lo que fuera y le dábamos a los botes, uno cantaba, el otro hacía lo del teclado bueno, estuve en una bonita infancia, a lo mejor un poco dolorosa, pero aquí andamos ¿Cuál es su estilo? Mi estilo es más norteño habíamos puesto que era versátil, pero la verdad sí es un poco más norteño mi género ¿Quién? Lo que me gusta son las canciones, pero sí ¿Quién lo animó o lo instruyó en esto de la música? ¿En quién fueron los que...? Pues le digo, pues este, ya tenía yo la inquietud nada más que por ahí este, un compañero, este, Jorge Soto, es el que le digo, el sonido pentagrama él fue quien me apoyó en esto, o me está apoyando nada más prácticamente ¿Su familia lo apoya? Claro que sí, por ahí me echan mucha carrilla, pero como todo, ya vas a empezar a cantar y hasta como que la piensan, pero aquí estamos, ellos sí siguen contentos y pues, claro, también hay inconvenientes, va, porque uno a veces anda en la calle y es difícil la vida del músico ¿Cómo se siente frente al público? Frente al público, la verdad, nervioso, agradecido este, porque la verdad sí, tengo bastante gente que me ha apoyado y tengo buenas críticas, eso es lo importante, este, sobre este tema ¿Qué críticas ha recibido? Pues, de todo, la verdad sí, algunos dicen, no, pues, síguele, vas bien algunos dicen, no, pues, como todo, dicen, pues, te falta mucho a lo mejor me falta, pero, en el trayecto, yo pienso que ¿Las ganas le echaron? Por ahí me dijo un amigo, dice, no importa que cantes, pero lo que importa es que lo cantes con sentimiento Claro ¿Actualmente cómo se presenta? ¿Cómo son sus presentaciones? Pues, ahorita, este, la verdad he tenido pocas por lo mismo, este, le digo, pues, ahorita no se puede ver mucho por lo de la pandemia Hace días ya, este, se puede decir que profesionalmente ya me presenté con unas, este, personas que me hicieron el favor de invitarme Y ya, pues, vamos, soy como, me presento como Aurelio El, el compa Aurelio El compa Aurelio, los amigos ahí en el trabajo, pues, nada más me dicen Aure ¿Cómo se proyecta o se ve en el público? Pues, nos vemos, no como cantante, sino como, bueno, al menos yo no me veo así como un gran cantante Me veo, pues, como una persona que le gusta la música, que le gusta transmitir el, el, como se nombra, el canto, pues, o sea, con mi canto Me gustan muchas canciones, las que yo tomo a veces, este, digo, esta canción me gusta y esa es la que canto Por ahí mi esposa me dice, no, puras canciones favorachos Pues, a lo mejor son los que paguen Pero, sí, este, la verdad, no digo, no me, no me veo como un gran cantante Pero, a lo mejor, como un solista y versátil a lo mejor Vamos a buscar la forma de que más adelante, este, vayamos metiendo otros géneros Ahora, dentro de este, de este mundo de la música, hay muchos solistas ¿Cuál sería esa propuesta que usted les da a nuestro público para, para la más innovada? Que usted diga, me tienen que contratar a mí porque soy así No, la verdad, este, le digo, mi género es más norteño Este, por ahí a las personas que me han escuchado, pues, la verdad he tenido buenas críticas Y, la propuesta que traigo, solamente que, pues, hay demasiados, como dice usted, demasiadas, este, propuestas La mía es la, la propuesta norteña que yo traigo Este, somos nuevos, ¿verdad? En el, en esto de la música, pero, le echamos todas las ganas ¿Cómo lo ven tus amistades o familia? Pues, me ven muy bien Eso espero, le digo, sí, mi familia, sí me ven así Pues, no como famoso, pero, pues, le digo, siempre me ha gustado la música Yo realmente espero, de todo esto, pues, simplemente divertir a la gente, que es lo que se trata Este, de amenizarle el evento lo mejor que se pueda Y, no sé, y hacerlo porque a usted le gusta Y hacerlo, y hacerlo porque a mí me gusta Y cuando hace uno las cosas porque a uno le gusta, las hace uno bien Exacto ¿Qué canciones son las que más le piden en este momento? ¿Cuáles son las que más le han pedido? Ahorita me han pedido mucho la de, rodeado de mi gente, que es con la que por ahí nos presentamos Por ahí, este, una que me acaban de pedir, me han estado pidiendo Es la de, prisionero de amor de los tigres del norte Moneda en el aire, moneda sin valor Las canciones norteñas de, viejitas de siempre Claro ¿Nos podría comentar ya alguna de esas vivencias, experiencias que ha tenido en estas presentaciones que ya ha hecho? Pues la experiencia, más que nada Me ha satisfacido porque Por ahí, este, he cantado con algún, algunos grupos Este, con unos, de, no se les nombra Con un trigo azteco Por ahí, canté también en una ocasión Algunas cancioncitas con el grupo Agate Norteño Que por cierto, un saludo Para ellos, son de la Trinidad de Quixiapan Que me hicieron el favor de Saludos amigos De, de invitar En una fiestecita Y créanme que Pues es una experiencia muy, muy agradable Toda la música Bueno, lo, lo que es la música A mí me encanta Todo lo que es de la Norteño De cumbia, todo Para la cumbia, pues me gusta bailarla No la canto también, pero Le hacemos el intento Eso es lo importante Que le guste todo esto Y al público que nos mira ¿Quiere decirle algo? Claro que sí, que pues Nos sigan, este Apoyando, ¿verdad? Con el like Por ahí, para las hermanas Lling Lling Gracias Es un gusto, es un placer Estar aquí con ellas Para el amigo Miguel Pues es un Un gran saludo para él Y pues ¿Qué le puedo decir al público? Que ojalá y me den la oportunidad De amenizar alguno de sus eventos Y ya que ellos mismos califiquen El El producto De una vez Tenemos los números de teléfono El contacto ¿Qué lo puedes encontrar? Estamos en la presa En Nicolás Bravo Número 150 Ahí está su pobre casa Gracias Este Los números Nada más traigo ahorita el mío Sería el 4411 1119 97 98 Ahí ya Ahí lo podemos encontrar amigos Para cualquier evento Que ustedes Digan Ah, necesitamos al Compa Aure Para que venga Y nos amenice esta fiesta Claro, ahí va a estar Para darles ahí el servicio Y animarles esa fiesta Y pues cantarles ahí Unas norteñitas Claro que sí Bueno, pues continuamos No sé si ahí Nuestros amigos Ya nos hayan pedido Algún tema Para poder Algún tema Para abrir O usted Alguna que nos quiera cantar Y que nos quiera enseñar ahí Y qué es lo que usted Trae dentro de su material Claro Por ahí traemos la del Por ahí nos han estado pidiendo El Indio Enamorado A ver si por ahí la traemos Este Y claro que sí Se lo voy a dar en un momento Y entonces la ponemos Claro que sí Para ustedes Amigos Este Que nos están sintonizando A través de las redes sociales Esta canción Que dice El Indio Enamorado Por las calles Ese pueblo Me paseo A ver si veo Un minuto A esa mujer Que en ella Ande el Indio Enamorado Y muy triste Porque no la he vuelto a ver De esos ojos Yo quisiera Una mirada Y a esa boca Que me muero Por las calles Por sus brazos Enredándose En mi cuello De mi mente Yo no la puedo Arrancar Si esa noche No pudiera Hablar con ella Y mañana Tampoco La vuelvo A ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco No sé Qué va a suceder De esos ojos Yo quisiera Una mirada Y a esa boca Y a esa boca Que me muero Por besar De esos brazos Enredándose En mi cuello De mi mente Yo no la puedo Arrancar Si esta noche Si esta noche No pudiera Hablar con ella Y mañana Un poco La vuelvo a ver No hay remedio No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco No sé Qué va a suceder Claro que sí Por ahí quedó esta Bonita canción El indio enamorado Que por ahí Una amiga Nos la estuvo pidiendo Mire, coméntenos En la presa ¿De dónde es? ¿Usted ha tocado En algún evento? En la presa No, hemos estado Practicando ahí En la presa Pero Si todavía No tenemos Eventos ¿Para qué le voy a Mentir? Sí, ya Por ahí Tengo unas propuestas Esperemos Ojalá y se compre Y los nuevos estilos Como el cierreño ¿Los canta también? En el Algunos sí Sí, los Los traemos Son Tonitos un poco altos No sé de tonos Pero son Son altos Cuando sale Lleva a su Su equipo de audio O únicamente Solo su material Este Sí, tenemos Un audio chiquito Pero Con ese Estamos trabajando Con ese Hacemos ruido Que creo que Hace días Estuvimos amenizando Por ahí En un evento Y nos fue bien Se escucha fuerte El audio Se ve chiquito Pero da buen sonido Claro Ya va incluido Todo el El equipo Claro Hacemos paquetitos También Tenemos Por ahí Que nos apoya Con sonido grande Si se les llega a ofrecer O algún evento grande También lo estamos Trabajando Sí ¿Cuántas canciones Más o menos Ya tiene Dentro de su repertorio? Pues sí Ya son Ya son varias Le digo Si son Todas las norteñitas Que tratamos De llegarlas Y Llevamos Sí Unas 40 canciones A lo mejor Entre el repertorio Y las que No nos sabemos Para eso Está El teléfono La computadora Pues ya de ahí mismo Se pueden ir Bajando Bueno Pues nos complace Con otra cancioncita Claro que sí Otra cancioncita Por ahí está Este Un tema De los tigres del norte Prisionero de amor Ojalá y les guste Esta Esta canción Claro Claro Pues ahí amigos Sigan Este Pidiéndonos Sus canciones Ahí en los comentarios En un ratito Los estaremos Compartiendo Con todas Esas cancioncitas Claro Si nuestro amigo Pues también Las tiene ahí Claro Claro Si no Alguna Otra de ahí Por ahí está Moneda Sin valor Moneda en el aire Pero aquí estamos Aquí estamos trabajando Y bueno pues Recuerden Les seguimos haciendo La invitación Al programa Quien guste Mándanos un inbox Ahí a la página Y les agendamos Su cita Recuerden Que es gratis Y pues Nada más Ahí mándenos Un mensajito Y con gusto Para que estén Aquí con nosotros En una de estas Pequeñas entrevistas Y bueno pues Continuamos Claro que sí Por ahí está Bonita la canción Claro Estamos Este Descargándolas Por ahí está esta canción Que sentimiento te impulso Para dejarme Y que ganaste Al destrozarme El corazón Tanto te amé Que hasta por ti Pensé Oh que ironía De este mundo Tan traidor Y ya regresas Con tu amor A provocarme Yo te aconsejo Se te olvide La intención Porque un amor Cuando es sincero Nunca miente Tú me has pagado Con monedas Sin valor Te perdoné Una vez Y lo volviste a hacer Y te burlaste Siempre de mi corazón Ahora comprendo Que tu amor No vale nada Tú eres moneda Que ha quedado Sin valor Claro que sí Por ahí saludo A todos los amigos De ¿Cuál es donde? Amor ¿Cuál es donde? Amor Si un día regresas Con tu amor A provocarme Yo te aconsejo Se te olvide La intención Porque un amor Cuando es sincero Nunca miente Tú me has pagado Tú me has pagado Con monedas Sin valor Te perdoné Sin valor Claro que sí Por ahí quedó ese bonito Tema O temita de antaño Todavía muy bueno Claro Son los de cajón Para las fiestas Para las fiestas Claro Nos las piden Por ahí tenemos otro temita Es de los tigres Por ahí está Saludos Saludos Pidan sus canciones Claro Nortellitas Por favor Para que las podamos Con placer Claro Por ahí está rodeado De mi gente También No las tenemos Así como Que vayan siguiendo Para no aburrirlos Porque Ahí está esa bonita canción Esperemos si les guste Claro Claro Ese bonito tema Que nos lo han estado pidiendo Por ahí los amigos De La presa Por ahí algunas Personitas Nos lo han pedido Me siento muy contento En el lugar que vivo Rodeado de pobreza Aquí yo soy feliz Rodeado de mi gente A quien quiero con cariño Bendigo yo al destino Por darme tanto amor La vida me ha enseñado Muchas cosas muy buenas Y sin andar ni a ciegas Yo les digo con honor El día en que yo me muera Levantaré mis manos Al cielo yo implorando Les digo con amor Que Dios los ilumine Que tengan mucha suerte Rodeado de mi gente Contento muero yo Rodeado de mi gente Y aquí de muchas niñas Claro A todos ellos Aurelio Reséndiz El compa Claro El día en que yo me muera Levantaré mis manos Al cielo yo implorando Les digo con amor Que Dios los ilumine Que tengan mucha suerte Rodeado de mi gente Contento muero yo Claro para todos ustedes Ese gran tema Del grupo Lira Me parece De por ahí De Pedro Escobedo Continuamos con otra Bonita canción Me dicen por aquí Claro Ya que nos dan la oportunidad Muchas gracias De verdad Claro Venga la que tenga por ahí DJ De una vez De una vez ya entonados O medios entonados Tenemos un poco lento El internet Pero ahí vamos Con calmita Ojalá y nos den La oportunidad Y el tiempo Ahí esos son De las caras Ayer miré a la chiquilla Ya convertida en mujer Aquella que cuando niña Me dijo lo quiero a usted Le dije tú eres bonita Pero te falta la edad Ya llegará tu momento Que sola puedas volar Agua salada Bromé Porque sus ojos lloraron De su mejilla sequé Un beso le regalé Porque lloraba la niña Que bonitos temas De los tigres De los tigres De los tigres Ayer la vi en mi camino Mi pelo ya encaneció Me dijo muy dulcemente Como le ha ido señor Yo soy la misma chiquilla Ahora sí tengo la edad Para decir que lo quiero Que no lo puedo olvidar Agua salada Bromé Porque de nuevo lloraba Yo soy un atardecer Y tú una linda mañana Agua salada Agua salada Bromé Porque de ese su mejilla Un beso le regalé Como cuando era chiquilla Por ahí quedó ese bonito tema De los tigres del norte Seguimos, seguimos Sí Bueno, pues vamos a Otras preguntas ¿Tienes las preguntas? ¿Los trajes que usan son caros? La verdad todavía no tengo trajes No he comprado trajes Esperemos si nos den la oportunidad Y claro que No me gustaría utilizar Un traje caro Sino más bien Poderles ofrecer un mejor show O cosas mejores Que no siempre traje Yo les vengo a vender Mi voz Y mi 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 ¿Cómo se nombran? Mi Mi estilo Por decirlo así ¿Qué experiencia se lleva De cada evento? Pues la verdad digo He tenido Bonitas experiencias Que se ha levantado Y aplaudido En los Eventos Poquitos que he participado Por ahí estoy Hace días fui Por ahí una comidita Chiquita Por lo mismo De la pandemia Pero Si hubo gente Y la verdad El levantarse A decirme ¿Estás cantando tú? Porque pensaban Que era playback En una canción Que es de La banda Arcángel Creo me parece R15 Y me dicen Si estás cantando Tú Le digo Si La estoy cantando Yo Para mi Esa es una experiencia Bonita Porque digo A lo mejor No soy Imitador Pero Me gusta La digo La canción Que me gusta La tomo Y trato de hacerla Lo mejor Posible Gracias Y por ahí Ya tiene Algunas fans Ya ya Por ahí Ya hay fans Personitas Que pues claro Me apoyan Con su live Eso es muy Muy importante Y gracias Gracias Dice José Luis Pintor Saludos Aure Mucho éxito Claro que sí Mi gran amigo José Luis Pintor Compañero de trabajo Compañeros Todos ellos Por ahí me echan la mano Y me dicen Más bien Echale ganas Alejandro Rezendiz Bárcenas Dice Moneda al aire Compa Aure Moneda al aire Moneda al aire Ahorita mismo Ahorita se la ponemos No se preocupe Por ahí está Moneda en el aire Berenice González Alonso Que bailen Las hermanas Lindy Ya ven Quieren que bailen Por ahí tenemos Una conviecita Ahorita se la vamos A poner Para que la bailen También Raúl Baltazar Vázquez Nuestro amigo Dice Saludos Excelente tema Muchas gracias Claro Tratamos de hacer Lo mejor posible Como le vuelvo a repetir Pepe Orozco Dice Saludos Y pide Nieves de Enero Ay Nieves de Enero Gracias Son de las caras Esa ya después Le pasamos la cuenta Pero si se la ponemos Ahorita Porque traemos Un poco de internet Pero con gusto Con gusto Y Jaén Cruz Dice Saludos Muchos saludos Saludos a todos ustedes Tan Javier Jaén Feliz cumpleaños Por ahí las mañanitas Ah feliz cumpleaños Claro Ahorita le ponemos La mañanita Y También saludos A Fernando Hernández Dice Me complacen Con el tema Aleado del tiempo Aleado del tiempo Es de Mariano Barba Están De las caras Son de las caras Pero si ahorita Tal vez no las traemos En el repertorio Pero con gusto Vamos a seguir subiendo Algunos videos Que voy a mandar a Miguel Y por ahí le vamos a A tratar de complacer Saludos También a Martín Reséndiz Nos está acompañando Saludos Martín Reséndiz Gracias por acompañarnos De verdad Para mi es un honor Estar atrás De esta De las cámaras Es algo Un nervio Que Créanme Imponente Claro Y tratar de complacer Al público Es algo bonito Y claro Vamos a seguirle echando ganas Saluditos también A Orlando Vargas Saluditos a Orlando Miren tus canciones Este A Elia Valencia Saludos Elia Andrés Cortés Saludos Saludos María González Rodrigo Reséndiz Claro Por ahí Mi primo Rodrigo Reséndiz Alonso Reséndiz Y Jessy Cruz García Saluditos Y gracias Por estarnos Acompañando Recuerden Que cada jueves Estamos aquí Y ahorita Pues aprovechen Para que los complazcan Ahí con sus canciones Tratamos eso Vamos a tratar Y bueno Ahora si Continuamos No se cual Con cual nos queda Deleitar por aquí Moneda en el aire Por ahí está No la veo Una de las caras Una de las caras Una de las caras Una de las caras Mientras la busco La cumbia con la luna Aquí Ah Échame esa cumbicita Para que cambie el ritmo Le digo Yo soy más norteñito El señor quiere cumbia Es hermosa Un placer Para que bailen las hermanas Claro Se las debemos Venga se vale bailar Esperemos que bailen allá En el otro lado El sol es enojado Porque no llega la luna La luna se ha tardado Pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna Y cumbia con el sol Cumbia con la reina Cumbia con la reina De mi corazón Ahí viene mi mulata Levantando el vacilón Y quedando la cintura Cuando pase el malecón Cumbia con la luna Y cumbia con el sol Cumbia con la reina De mi corazón Y ese baile es donde está De mi corazón Y ese baile es donde está El sol es donde está Empezando la hermana De mi corazón De mi corazón El sol es enojado porque no llega la luna La luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi mulata levantando el vacilón Y quebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Con las tantujeras al ritmo de cumbia Se mueve las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Cumbia con la reina de mi corazón Seguimos con otro tema por ahí DJ a ver si la tiene por ahí O continuamos con otras preguntas Claro, claro Por ahí el DJ encuentra las pistas Claro, claro Continuamos con otras preguntitas Tenemos algunos videos suyos en nuestra página de revistas ¿Qué reacción tuvo usted al darse cuenta de los buenos comentarios? Le digo una vez más Pues no tenía esa Esa, ¿cómo se nombra? La verdad sí, estoy muy sorprendido Esos videos yo nada más los tenía como ensayo Y los había grabado para escucharme Y la verdad los subí y he tenido muy buena respuesta Eso es la verdad para mí gratificante Y una motivación Y una motivación, claro, claro Para seguir adelante y pues tratar de echarle más ganas Todavía me falta mucho No he ido a una escuela de canto Pero tratamos de hacer lo mejor posible ¿Quiere decirle algo a los que comentaron? Claro que sí, pues decirles gracias Gracias por el apoyo La verdad estoy muy agradecido He tenido muy buenos comentarios Y bueno, pues continuamos Claro, continuamos con otro bonito tema Para que nuestros amigos sigan dejando ahí sus comentarios El que guste aventarme de eso Por ahí tenemos las pistas ya por ahí Más que tenemos un poquito lento el internet Pero aquí estamos con todo el gusto del mundo Eres una moneda en el aire Siempre he querido atraparte Y no te dejas tocar Vuelas Alturas insospechadas Te veo volar y me espantas Porque te puedes caer y matar Vaya Vaya Y aquí te estoy esperando Mi corazón te ha atrapado Miles de veces al verte volar Como un cantor en el aire Quiero atrapar Seguro Poderte besar Aquí te esperaré Tarde o temprano Tarde o temprano Tendrás que bajar Tú no perteneces A ese mundo Irreal No sé quién te dijo Que era de verdad Ya no tardes Me vas a destrozar Claro que sí Por ahí Para Unos vídeos Por ahí Moneda en el aire Esta canción Saludos Producción Baja Y aquí te estoy esperando Mi corazón te ha atrapado Miles de veces al verte volar Como una moneda en el aire Te quiero atrapar Sentirte en mis manos Poderte besar Aquí te esperaré Tarde o temprano Tendrás que bajar Tú no perteneces A ese mundo No sé quién te dijo Que era de verdad Ya no tardes Me vas a destrozar Por ahí Por ahí quedó ese bonito tema De vagón chicano Los amigos de vagón chicano Muy bonitas canciones Por cierto Sí Por ahí amigos Sigan pidiendo sus cancioncitas Para que aquí nos complazcan Todavía nos queda un poquito De tiempo aquí Para que Claro Por ahí sí Complaciendo a nuestros amigos Si podemos las complacernos Sí No sé Con alguna otra Que nos quiera complacer Mientras nuestros amigos Piden a Claro, claro Por ahí este La que siga Usted No se preocupe Ahí el DJ nos pone la música Sí, claro Mientras eso sucede Saludos a Brenda Mayorga Saluditos Brenda Hasta la unidad Saludos Brenda Saludos hasta la unidad Una bonita cumbia Esto que dice Así Vamos a darle bailar Por allá de que lado De las cámaras Se quiere como te quise Trata de cerrar la herida Que me abriste Llevo a amarte Y al recordarte Pero ya no puedo ahora Olvidarte Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre A rogar por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre A rogar por tu alma Música Música Llevo a amarte Llevo a amarte Y al recordarte Pero ya no puedo ahora Pero ya no puedo ahora Olvidarte Por tu alma Por tu alma Música Música Llevo a amarte Llevo a amarte Llevo a amarte Donde yo me encuentre A rogar por tu alma Llevo a amarte Llevo a amarte Llevo a amarte Llevo a amarte Dice Dice payasito buggy Saludos desde mi país Saludos Saludos A tu país payasito Dice que lo complazca con Juana la cubana Ay caray son de las caras Pero En otra ocasión se la ponemos Porque no traemos por ahí cumbias Le metimos pura Pura rancherita Pura norteñita Claro Norteñita Este Algún otro temita con el que nos quiera Por andar robando a que nos he pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores En jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría sin tu amor Yo estoy del otro lado del puerto Se la robé y me la robaron La quité y me la quitaron Ahora estoy a todo cobra Ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Ahora estoy pagando el dinero Yo estoy del otro lado del puerto Yo estoy del otro lado del puerto Por andar robando a que nos he pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores El jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Se la llevo el jardines extranjeros Y mi cama está tan frío Y mi cama está tan frío Yo estoy del otro lado del puerto 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 Ahí por estar Y por estar apoyando Recuerden que los pueden encontrar aquí en Boschazní Sobre la avenida Querétaro Ahí se encuentran Y en Cadereita Igual en Cadereita Centro Los pueden encontrar Ahí enfrente del Para que prueben su pasta Frutas y verduras Ocampo También Chabalito Ocampo Muchas gracias por apoyarnos Y recuerden que ellos nos encuentran Los días lunes Aquí en Boschazní Sobre la avenida Querétaro Ahí se ponen con su puestita de verduras Para que compren Precios muy accesibles amigos Hamburguesas El Ratón Carlitos Gracias por apoyarnos Por seguir con nosotros Y recuerden que ellos los pueden encontrar En la unidad habitacional CTM Aquí en Boschazní Ahí los encuentran Ah, productos de limpieza El jaboncito también Rigo, muchas gracias por apoyarnos Igual los encuentran Ahí encuentran todos los productos de limpieza Para su hogar Para sus autos Ahí cuando gusten pasar con Rigo Ah, Piro Zamorano Don Alex Muchas gracias por apoyarnos Y a sus hermanos Gracias por estarnos apoyando Y por seguir con nosotros Y pues les mandamos un saludo a todos ellos Y gracias por apoyarnos Continuamos Claro, saludos, saludos a todos ellos Pues los vamos a complacer con otro bonito tema Ojalá y les guste Por ahí el tema Horas y minutos se consumen sin cesar en el reloj Y aunque el viernes Y aunque el domingo el tiempo se quedó parado El viernes que te fuiste Veo los pájaros Veo los pájaros silbar En el mismo cantar De aquella tarde El viento con el viento El viento con tu aroma Es el mismo que soplaba Con tu adiós Desde que no estás Igual que ayer Son interminables Son interminables Porque tú no estás Desde que no estás Mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también Hoy es un viernes Sin tu amor Me está matando el mismo El mismo cielo El mismo cielo quiere llorar Cuando te marcaste Mi vida se quedó hecha un desastre No pasan No pasan las horas Los días Son interminables Porque tú no estás Desde que no estás Mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también Hoy es un viernes Sin tu amor Sin tu amor Por aquí nos vemos Por aquí nos vemos ¿Alguna otra temita? Nuestros amigos todavía Como que Tienen pena ahí De pedir sus Sus canciones Todavía no nos ponen Ni nada por aquí Claro Por ahí otra temita Por ahí está El DJ buscándolo Buscándolo Ya que No se deja No se deja No se deja Suelta la Suelta la Las caras Claro que sí Por ahí Comenzamos En esa Dice Canción Ojitos negros Encantadores Que los tuvieran La mujer Me pesa mucho Bien De mi vida Vivir ausente Lejos de ti Me encuentro lejos Y vos Pensando Solo en la Absencia De esa La mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere Los vuelvo a ver Esos ojitos Ojitos negros Para ojitos negros Mire a tus padres Y tus hermanos Es un capricho El que voy a hacer Ojitos negros Encantadores Que si Dios quiere Los vuelvo a ver Ojitos negros Encantadores Que los tuviera Alante de mi Me parece mucho bien De mi vida Vivirá usted Dejo de ti Ojitos negros Trae DJ La que traiga No se preocupe Aura Mejía Que a ver si la puede Compracer con Secreto de amor Secreto de amor Del señor Joan Sebastián No la traemos En el En el Repertorio todavía Pero si la cantamos por ahí Pero no tenemos la pista La pista Ringo Saludos hasta San Antonio De la Cal Saludos 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 Por ahí a todos Ana Resendi Saluditos Ana Gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos Por ahí saluditos Y pues recuerden Los seguimos invitando A quienes gusten Venir a una En una de estas Pequeñas entrevistas A darnos a conocer Algo de su arte O de lo que ustedes Realicen Y que quieran Que los Los contraten Los inviten O les O adquieran Alguno de esos artes Que ustedes hacen Pues comuníquense Al inbox de la página Hay un mensajito Déjenos su nombre Número de teléfono Y ya nosotros Nos ponemos en contacto Con ustedes Para agendar la cita Y que estén aquí Con nosotros Claro, claro Pues es un Es un gusto Estar aquí con ustedes Con la gente De aquí De Huoshazni Es una bonita gente Por aquí tengo Mis parientes cerquita Este Pues muchas gracias Por la invitación Por ahí les Pedimos De De Pues Seguir apoyando Que bueno Es una bonita Causa En la que ustedes Están haciendo Apoyar a los artesanos Apoyar a todos Los comerciantes De aquí De La comunidad Sí Recuerden Nosotros lo hacemos Desinteresadamente Únicamente Queremos Pues que todos Salgamos adelante Claro que sí Eso es Eso es lo importante Que todos salgamos adelante Nos ayudemos unos Con otros Claro Abel Briseño Saludos Saluditos Abel Saludos Abel Gracias por acompañarnos Gracias Gracias Te mando Muchas gracias Por aquí la hermana Nos quiere dedicar Unas palabras Quiero dedicar Unas palabras Así es muy seria Demasiado seria En la que quiten Un ratito Las cámaras Y ahorita se suelta Se suelta ¿Verdad? No, si ya Nos estaba echando Plática Desde hace minutos Es que aquí Pues las cámaras Como que se ponen Nerviosa Sí Se ponen Nerviosa aquí Claro que sí Oye la que sigue La que sigue Claro Este bonito tema Al aire sea de su agrado A todos ustedes Y pues gracias Se me destroza el corazón En mil pedazos Me siento solo Como la pude En el aire ¿De qué me sirve Ya la vida En este mundo Si ya no tengo Las caricias De mi madre Cuando yo andaba Disfrutando De placeres Jamás pensaba Que una madre Es lo primero Porque Diosito Bendito a mi pobre madre De que una madre No se compra Con dinero Yo no cambiara Ni por mil puñados De oro Las bendiciones Y el cariño De mi madre De sangre viva Son las lágrimas Que lloro Pero es inútil Pero es inútil Porque ya Te lloro tarde Yo no me sirve De que una madre Que lloro De que una madre valiosa en este mundo, tan como es la madre, que nos dio el ser y la vida. Hoy mi niño no se aprecia hasta que muere, que llora siempre cuando ya se ve perdida. Yo no cambiara ni por mil puñados de oro, las bendiciones y el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya me lloro tarde. Por ahí quedó ese bonito tema, una disculpa, esa canción me trae muchos recuerdos, pero la canto con mucho amor. Por ahí tenemos otra bonita canción, claro, que siga, que siga, mientras nos den la oportunidad. Recuerden, estamos transmitiendo en vivo, en vivo estas cosas pasan. Si fueran editados, sería otro, otro rollo. Ahí hay el platito, Julián. Arriba. No, 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 no. Perdona si te ofenden mis palabras, pero te juro brotan de mi alma. Después de haberme decidido infiel, mi vida que esperabas, pensaste encontrarme sufriendo por un mar de llantos, pidiéndole a Dios un consuelo por quererte tanto. O tal vez pensaste encontrarme un corazón derrotado, pero discúlpame mi amor, ni que valieras tanto. Ni que valieras tanto para llorarte noche a noche en mi cuarto, para perderme en el alcohol. Como lo hacen tantos, discúlpame mi amor, ni que valieras tanto. Bonitos temas, norteñitos. Saludos por ahí a nuestros amigos de la Unión Americana. Claro que nos están sintonizando. Por ahí un saludo al pobre del barrio, claro que sí, que nos está haciendo el favor de acompañarnos. Perdona si te ofenden mis palabras, pero te juro brotan de mi alma. Después de haberme decidido infiel, mi vida que esperabas, pensaste encontrarme sufriendo por tu cruel engaño, queriendo arrancar de mi pecho todo lo pasado. O tal vez pensaste encontrarme un gran amor derrotado, Pero discúlpame mi amor, pero discúlpame mi amor, ni que valieras tanto. Ni que valieras tanto para llorarte noche a noche en mi cuarto, para perderme en el alcohol. Como lo hacen tantos, discúlpame mi amor, y que valieras tanto. ¡Qué bonito ser más! Claro que sí, ese bonito tema norteñito, un poco adolorido. ¿Algún otro tema? Claro que sí, por ahí traemos otro temita. Elena Reséndiz, saluditos Elena, gracias. Saludos Elena, creo que eso es mi prima. Son de aquí, de la bóveda. Saludos a la bóveda, por ahí a Alejandro. Saludos a Rodrigo Reséndiz, por ahí está también. Saluditos. Saludos a la bóveda, por ahí está también. Pidele a Dios, que de una vez, que pronto te ilumine, que de una vez, que de una vez, que tu pena se termine, ponle una velita al santo del amor. Pidele al novio, pidele al novio, y la misa rogale al señor, pidele al novio, pidele al novio, que lloran, no pierdan la paciencia, pidele al novio, que son Antonio, solo de cabeza, pidele al novio, pidele al novio. No te puedes en la casa tan solita, vamos a misa niña bonita, porque la cena que se notable en tu carita, vamos a misa niña bonita, Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine Ponle una velita al santo del amor, pídele al novio, pídele al novio Y en la misa rúigale al Señor, pídele al novio, pídele al novio Que de llorar no queda la paciencia, pídele al novio, pídele al novio Como de cabeza, pídele al novio, pídele al novio ¡Sabor limpia! Ponle una velita al santo del amor, pídele al novio, pídele al novio Pídele al novio, pídele al novio Y hace una unión solo de cabeza, pídele al novio, pídele al novio Como de una velita al santo del amor, pídele al novio, pídele al novio Deja de llorar, no pierda la paciencia Le traemos un coro, claro que sí Para Dani Continuamos con otro temita Claro que sí, con otro temita Hasta que el patrón nos corra Hasta que a mí digas No, 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 no hay problema Perdón, no le dice Le vamos a cambiar un poquito Le vamos a cambiar Dice Aura Mejía, ¿cuáles traen su repertorio ahí? Pues traemos norteñitas, nomás que no alcanzo a verlas desde aquí Está un poco retirado, pero... La dejamos por ahí, con mucho gusto De los tucanis, traemos algo de los tucanis Se ha desbordado mi fecho de amor puro Ya ni dormido, dejo de pensar en ti Digo tu nombre y yo no me doy cuenta Es mi vida, yo no puedo estar sin ti Todos me dicen que estoy enamorado Tú me diste que el mismo ya no soy Que me la paso con ruidos de la mente Que me rompiste las puertas del amor Y la verdad, que sí estoy enamorado Pero corazones a todo alrededor Es que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor Yo te he buscado defectos y no tienes De lo contrario, te sobra la belleza Cualquier lugar, contigo es paraíso Contigo a todo le vino fortaleza Y la verdad, que sí estoy enamorado Veo corazones a todo alrededor Es que nacimos el uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor Claro que sí Claro que sí, por ahí quedó esa canción para Shelly Dice Elena Reséndiz ¿Qué le hiciste a la chica? Está bien seria Ay, caray, no, así es de serie Nuestra amiga sí es de serie Así es de serie No le hemos hecho nada, ¿verdad? No Saluditos Laura Zamorano Gracias por estarnos acompañando Gracias Laurita Gracias ¿Y algún otro temita? Hasta que diga el patrón El DJ Hasta que diga el DJ si ya listo Entonces sí Por ahí ese bonito tema Ojalá y les guste No sabemos cuál es Pero aquí le echamos Es otra copiecita Claro que sí Anda contento el DJ Yo tengo una novia Que se llama Esther Tiene las piernotas Como Lucifer Yo tengo una novia Que se llama Esther Tiene las piernotas Como Lucifer Ay, Esther Ay, Esther No te agaches mucho Que te pueden ver Ay, Esther Ay, Esther No te agaches mucho Que te pueden ver Por ahí nos pidieron El baile de las hermanas ¿No han querido bailar? Con la minifalda que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec Con la minifalda que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec Ay, Esther Ay, Esther No te agaches mucho Que te pueden ver Ay, Esther Ay, Esther No te agaches mucho Que te pueden ver Que no se agaches Yo tengo una novia Que se llama Esther Tiene las piernotas Como Lucifer Yo tengo una novia Que se llama Esther Tiene las piernotas Como Lucifer Ay, Esther Ay, Esther No te agaches mucho Que te pueden ver Ay, Esther Ay, Esther No te agaches mucho Que te pueden ver Con la minifalda que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec Parece muñeca de Chapultepec Con la minifalda que se puso ayer Parece muñeca de Chapultepec Ay, Esther Ay, Esther No te agaches mucho Que te pueden ver Ay, Esther Ay, Esther Ay, Esther No te agaches mucho Que te pueden ver Ay, Esther Ay, Esther No te agaches mucho Que te pueden ver Ay, Esther Ay, Esther Me olvidan las canciones Mil cartas Por ahí está A ver si la alcanza A ver el DJ No trajo los lentes Un caray Claro que sí El último temita Pero aquí no están dando indicaciones El tiempo se nos ha ido volando Se nos ha acabado De verdad Muchas gracias Por la invitación Sí, gracias por acompañarnos Por estar aquí con nosotros Por regalarnos de su tiempo No, claro Encantado El día que gusten El día que gusten Les Nada más nos dicen Y le corremos para acá Gracias Espero que no sea la La única Ni la primera Ni la última Para ahí nos sigan invitando Estamos para Para servirle Gracias Esperemos Este Nos den la oportunidad Por ahí en casita Los que tengan algún evento O algo Claro que Estamos dispuestos ¿Le requiere ese número Por ahí? Claro que sí El 44 11 19 97 98 Todavía no tenemos Ni tarjetas Ni presentación Acá muy Todavía no Todavía no Pero ahí vamos Ahí vamos Entonces a Dios Tenemos trabajo Ahorita para él Me parece que para el 24 25 Algo así Por ahí va a estar No me han confirmado Bien la fecha Pero Esperemos Este Estar por ahí También le mandamos Saluditos a Don Antonio Pérez Barrera Saluditos Don Antonio Gracias por estarnos Acompañando en una Transmisión Y bueno Bueno pues Continuamos con otro Claro que sí El temita Si está Mil cartas Híjole El DJ no la encuentra Por ahí No la encuentra Se hubiera traído Los lentes Ya la perdió Se escapó Ahí está Amargo Dolor También Dice Aura Mejía Que se traerá Del muño No te salgas De mis brazos Echadas Y en la hierba Quiero darte Paso A Correrte Como Hiebra No te salgas De mis brazos De mis brazos Los cadenas Quiero que por fin Mis madres Hoy de ti Se nos queden llenas Cuando el sol Se esté ocultando Si en tus ojos Brillen las estrellas Y en mi espalda Sienta el frío De la oscura noche Que se acerca Yo te soltaré Y en mi espalda De mis manos Ya se encuentran Te sacudirás el pelo Para que jamás Nadie lo sepa Nos iremos Con el alma Y con el cuerpo Con olor A hierba Quiero que nos confundamos Con el pasto Y con la tierra Como espiga Y como árbol Como rama De hoja seca No te salgas No te salgas De mis brazos De mis brazos Son cadenas Quiero que por fin Mis manos Hoy de ti Se queden llenas Cuando el sol Se esté ocultando Y en tus ojos Brillen las estrellas Y en mi espalda Sienta el frío De la oscura noche Que se acerca Yo te saltaré Despacio De mis brazos Ya se encuentran Te sacudirás el pelo Para que jamás Nadie lo sepa Nos iremos Con el alma Y con el cuerpo Con olor A hierba Claro que sí Por ahí con esa Bonita canción Saluditos Adri Mateo Antonio Lugo Saludos Luna Aguilar Emilio Saluditos Hasta San Joaquín Pueblo Mágico Saluditos Saludos Hasta San Joaquín Claro Saluditos Dice ahora Que la del moño colorado La de la chona Por ahí está El moño colorado Claro que sí ¿Dónde está el moño colorado? Claro que sí Por ahí está ¿Me he hecho una? Ah ya Es que está en la otra carpeta Ahorita vamos quitarla Y para que vuelva a agarrar Olvíde Alguna otra Que esté por ahí Está mil cartas No sé si la Alcance A ver Bueno Mientras eso sucede Claro Mientras eso sucede A mandar saluditos A todos nuestros amigos Que nos han estado Siguiendo En este jueves Igual Muchas gracias Gracias Que son bastante Volvemos A Orlando Vargas Miguel Ángel Martínez Ahí desde atrás de cámara Saludos Saludos Jaén Cruz Brenda Mayorga Berenice González Alonso Luna Aguilar Emilio Martín Reséndiz Raúl Baltazar Samanta Reséndiz Mari Uribe Reina Cinesio Manuel Ramírez Saura Mejía José Luis Pintor Elia Valencia Andrés Cortés Efraín Castillo María González Rodrigo Reséndiz Alquileres Valencia Mari Díaz Alina Payasito Bugui Rigolvera Al Pobre del Barrio Alonso Reséndiz Ceci Martínez Jessy Cruz García Silvia Roms Antonio Lugo José Trejo Abel Reséndiz Jesús Hernández Antonio Pérez Y Elena Reséndiz Dicen Saludos Inviten a Silvia Roms A conducir Saluditos Silvia Roms Y Continuamos Te dimos Si la encontró por ahí Dije Cuál tiene por ahí Claro otra cumbiacita Que es parecida A la del moño Colorado Pequeña y frágil Se la vamos a Catasfixiar Claro Mucha bonita cumbia A todos ustedes Saludos a la Unión Americana Por allá A todos ustedes me parece Saberá donde es así como estás Quisiera Yo sigo esperándote como ayer Fuiste mi primer amor Mi amor me haces Te enterar Yo nunca voy a olvidarme de ti Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Debo hacerte una confesión Sincera Sincera Yo sigo esperándote Como ayer Cada noche sueño que tú estás Conmigo 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 Y tu piel Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Por ahí quedó esa bonita canción Tan pequeña y frágil Saludos a servicio médico veterinario Saluditos Aura Saluditos a servicio médico veterinario Saludos al servicio Y bueno pues nos despedimos Claro que sí De un jueves más De la entrevista con las hermanas Lin Lin Y pues nuestro invitado El compa Aure Muchas gracias Gracias por la invitación Gracias por habernos acompañado Gracias a ustedes Por regalarnos de su tiempo Y a ustedes amigos que nos siguen Igual pues gracias por regalarnos de su tiempo Gracias Por acompañarnos un jueves más Por estar con nosotros Siguiéndonos en estas pequeñas transmisiones Conociendo un poquito De todo lo que nuestros amigos Que nos visitan Hacen y realizan Para que ustedes puedan Contratarlos O adquirir de sus servicios Y bueno pues Nos vemos el próximo jueves Con otra de estas pequeñas entrevistas Y recuerden Como Bojasni no hay dos Y si hay otro Lo quemamos Que parece Nos sobra pólvora Gracias Muchas gracias Gracias.